El Instituto de Educación Superior de acá de Paraná, en el Profesorado de Educación Física. Y bueno, justamente hoy iniciamos las actividades de forma presencial. Y la verdad que muy contentos de volver a la presencialidad. Veníamos trabajando con los chicos solamente de forma virtual, por la plataforma MID. Y bueno, por ahí para vivenciar un poco el deporte. Son chicos que están en el tercer año del profesorado y necesitan vivenciar el deporte. Más allá de aprender la parte teórica. Así que para nosotros es muy importante poder volver. Bien, la presencialidad, algo elemental, ¿no? Más en el profesorado de Educación Física, la palabra misma lo dice. Totalmente, es lo que la mayoría de los profes estábamos esperando. Y teníamos muchas ganas de poder volver. El año pasado fue 100% virtual. Y la verdad que es sumamente necesario que los chicos puedan vivenciar esto. Para la mayoría de ellos, si bien están estudiando Educación Física, es un deporte nuevo, que no lo han visto antes. Son muy pocos los que lo han visto en la escuela. Así que muy contentos de tener esta posibilidad. Y obviamente aprovecharla, respetándolo. Somos muy pocos porque estamos divididos en burbujas. Así que bueno, muy contentos. Jornada muy fría, profesor. Sí, iniciamos con una jornada fría. Pero bueno, ya nos estamos moviendo para la entrada en calor. Así calentamos un poco el cuerpo y podemos llevar la actividad de buena forma. Por último, ¿cómo se han organizado con los otros deportes? Este es hockey, pero para las otras actividades que requiere de la presencialidad. Mencionaba la metodología de burbuja. ¿El espacio físico es este seleccionado? ¿Cómo se van organizando? Sí, la verdad que yo solamente doy esta materia. Que es Deporte Conjunto 2, hockey. Pero bueno, los otros profesores sé que se han organizado de la misma forma. Trabaja el instituto en distintos lugares. Así que cada uno ha organizado su burbuja de acuerdo a los alumnos que tiene. Y bueno, también la están desarrollando obviamente con menos de 15 alumnos. Pero todas las prácticas se están llevando a cabo. Así que muy bueno, muy positivo para nosotros. Un breve balance de lo que ha sido todo mediante la virtualidad. Las pocas etapas de presencialidad. ¿Eso se contempla a la hora de evaluar? Sí, totalmente. Por ahí, como decías antes, más en una carrera como educación física. Donde la parte práctica es importante. Aprender los distintos deportes. Más allá de aprender un montón de otras cosas. Y a enseñar, vivenciar esto es sumamente importante. Y lo valoramos. Y tenemos muchas ganas de que no se vuelva a cortar. Y que podamos terminar el año con esto. Que es sumamente importante la presencialidad. Tanto en la escuela como en el instituto también. Están jugándola y en la forma de hacer el pastel.